Señora, es un reto que se llama Yo Nunca He. Les voy a hacer unas preguntas y si ustedes se quedan calladas es porque es así. Y si no, si ustedes no están de acuerdo, es porque me van a responder Yo Nunca He. Nunca han hecho exactamente lo que les voy a decir. Háganle. Si no me responden Yo Nunca es porque sí lo han hecho. Yo tengo que jugar sabiendo que me pagan por venir a trabajar. O sea, yo no soy la invitada. Vean. Por ejemplo, yo nunca me he sentido sexualmente atraída por una persona del mismo sexo. No, yo nunca he. Ay, mentirosa. Uy, sí, ¿cómo no? Yo tampoco. María, diga la verdad. Bueno, de pronto con draguitos ahí, un besito, un besito bien. Nada de otro mundo, pero no. ¿Cuántos días has se ha rompeado? Jamás en la vida me he dado un beso. Bueno, de pronto con mi hermana un día como que nos chocamos, pero no fue un beso. Bueno. Yo Nunca He Tenido Cuento con el ex de una amiga. Yo Nunca. Manuela, no. No, estoy recapitulando. Uy, sí, ¿cómo no? Con el ex de una amiga. Jamás, jamás. Sigamos. Yo me voy a preguntarle a Manuela, la estoy haciendo quedar un poquito mal. Yo Nunca le he escrito borracha a mi ex. Las dos mudas cuentan, Cata, cómo fue. En qué momento borracha, qué barbaridad, barbaridad. Qué barbaridad, como la barbaridad que acaba de decir Jace. No a mi ex, ex del de ahorita, sino como un ex de viejo, cuando estaba chico, cuando iba al colegio. Cuando estaba en el colegio, no metieron en el colegio, porque yo no he tomado. Uy, sí, ¿cómo no? Sí, claro. Cata tiene cara de traviesa, de borracha, mejor dicho. ¿Quién le escribió, Cata, qué le escribió? Yo le dije como, hey, te extraño. No, o sea, habíamos terminado y nada, yo lo he extrañado. ¿Y te respondió? Sí, sí, me respondió. Y volvimos, y volvimos. Ah, esa borrachera salió buena. Yo Nunca He Hecho Chiché en la Ducha. Yo Nunca He. ¡Ay, qué mentirosa! Pero porque si uno hace antes de entrar a la ducha. ¿Quién no hace Chiché en la Ducha, obvio? Catarina, sí, bueno, cada cuando hace Chiché en la Ducha, Catarina. Cata, ¿cómo le vas haciendo Chiché en la Ducha? Súper bien. Divinamente. Con la agüita, por Dios. Ay, si han ido cosas peores por ese grifo, por ese hueco, o sea, va a ir un pipí, pues. Pero así es para Manuela, pero asegurado, yo respondo por ella. Yo no... Yo Nunca He He Hecho Pasado Más de Dos Días Sin Ducharme, ella no se baña. Ella no se baña, está comprobado. Yo no, Más de Dos Días, no. Un día también. Ay, ¿en serio? Un día, no, Más de Dos Días. Pero un domingo que empata con el lunes festivo. Yo no voy a responder, ya respondieron por mí. Este programa me cayó muy mal hoy. Yo Nunca He Robado Nada en una tienda. Recordemos cuando éramos niñas. No, yo nunca he... ¿Nunca? En una tienda, no. Yo se me robaba todos los bombones de la tienda. Yo en un charro. ¿Y Cata qué se robaba? Yo... Yo tuve una experiencia, nada, a ver, se las cuento. ¿En la cárcel? ¿Cuántos? No, 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 tampoco esto ya. Pero yo estaba niña y yo quería un chapstick y no tenía plata. Entonces, nada, yo lo cogí y salí caminando con mi hermana, ya no se dio cuenta. Y no sé quién me vio, pero me pararon, ellos llamaron a mi mamá, eso fue una vergüenza. Ay, no. Yo dije, jamás en la vida. No, Ringo. ¿Y eso está acá en Colombia, Pereira o es? Sí, yo vivía en Tuluá. Ok. O sea, súper niña. ¿Cata es de dónde? Yo soy de Pereira. De Pereira, sí. Saben, yo siempre que hacía, cuando íbamos a mercadar con mi mamá, yo cogía los juguitos y me los iba tomando y los dejaba a digital. Todavía lo hace, si la ves, señor vendedor en un supermercado, ojo que se está comiendo el producto. Bueno, vamos finalizando. Yo nunca he tenido relaciones sexuales en un lugar público. Ay, se quedaron calladas, hijo de madre, no contesten. ¿Dónde fue? ¿Dónde, gata? ¿Dónde? ¿Dónde, con quién y cuándo para buscar en la cámara de seguridad? A ver si la vemos. Eso fue con un ex. Ajá. Con un ex. ¿En dónde? ¿En la playa, en dónde fue? En un parque. ¿En un parque? ¿A qué hora? En la noche, si estaba muy tarde. ¿Y no les dio nadie ni idea? Yo creo que no. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia de la reunión? Yo creo que sí. Sí, bien, o sea, no, fue algo súper loco. Yo creo que fueron los traguitos. ¿Y el frío? No, no estaba frío, estaba súper bueno. Ah, bueno. Todo se calentó. Listo. Obvio. Y el último, yo nunca he fingido un orgasmo. Ay, Dios mío. Pues yo creo que casi todas las mujeres han fingido. Obviamente todas. La pregunta es, ¿cuándo fue el último que fingió? No, fue hace mucho. Anoche. Un saludo para Mari. Mira, chao, bebé. Gracias, es verdad, a todo el mundo. ¡Cata, gracias a los compañeros de Tres Garaz! No, gracias a ustedes. Estuvo súper divertido. Divina. Estás escuchando Tres Garaz.